eso es el picante picantico picantón barriga llena corazón contento hola chicos yo soy leo y hoy vamos a reaccionar a un vídeo del canal en los zapatos de mónica saben que reaccionamos mucho a mónica porque nos encanta su contenido y bueno mi gente es sobre el mercado hidargo de guanajuato no te puedes perder todo lo que hay en este mercado y la comida como para salir así mismo no te pueden no te puedes perder las momias si porque te pueden ser de esta noche quieres verla me huelen los pies verdad huele a queso con la zanahoria la papa y todo pasado por la plancha ya no cuando era chiquita así y es que en un inicio cuando se construyó iba a ser una estación amigos como están bueno hoy parece que estemos entrando en una estación de ferrocarril pero no estamos entrando en el mercado hidalgo de guanajuato dicen que para conocer un pueblo una ciudad o a su gente hay que probar los platos típicos de aquí así que eso vamos para adentro bueno veo justo en la parte de la entrada del mercado como dulcecitos para comer que también me han dicho que tengo ya un vídeo anterior nosotros vimos dos diez cosas que que ver en guanajuato y sale este mercado que al principio lo hicieron para una estación de tren y después se ocupó como marcado así que ese vídeo no va a perder también y tomar una etiqueta que arriba o probar unos son como en forma de momia y no sé cómo se llaman luego preguntaremos vamos por acá que creo que la comida está por acá vemos los puestos de fruta y de verduras que pasas por acá y a ver acá queso de tuna hola qué es esto queso de tuna y porque se le llama queso no tiene nada que ver con el queso es una medida prehispánica es que claro yo me habla de queso y a mí me recuerda el queso de oveja o de vaca o lo que sea un lácteo no bueno esa medida siempre se aprenden cosas nuevas no tenía ni idea yo creo que lo tenemos que probar no compramos una porción de queso de tuna porque tanto preguntar y no la prueba me voy a quedar igual y esto es típico de guanajuato de todo así esto ayudó mucho a ganar la revolución así porque por el año sin verano cuando estalló el krakató en 1815 los pueblos se calentaron del ecuador se enfrió y el queso se puede guardar como por 200 años y no le pasa nada y eso hacía que aunque la gente no pudiera comer o es un queso y te la energía porque es fibra un placer martín a ver vamos a probar es potente es como muy dulcecito si tiene un toque a tuna hoy yo le conozco como higo chumbo en españa se le llama así y esto la verdad es que te da una energía yo sí he comido las bolas rojas que sueltan las tunas no sé si de mezcla sueltan roja o amarilla no sé esas bolas que cuando la abre son blancas con punticos negro yo me lo conmigo pondré chitico uff todos los días comidas esas cosas blanquitas adentro con punticos negros ya no de hecho para que por la casa para que no hay ninguna tona no aquí no hay ninguna pero donde yo vivía si había una pila de matas de esas no de tuna sino de cartú entero para arriba que bueno es una tuna también esa cosa roja usted me dicen si es así si ustedes lo han probado lo han comido pero eso sí lo me da bastante que eso por eso en españa decimos que te vuelen los quesos los pies te vuelen los pies es verdad huele a queso pero no por la medida sino por el olor fuerte del queso no es por el olor cámara y no tiene razón pero a ti te vuelen a que eso ya no cuando era chiquita así que malo no hay secretos ven ya lo saben todo de mí para conservar la línea esto va bien hoy yo estaba viendo la vista se me había perdido en las uvas es uvas verde y uvas moradas que rico me hubo aquí se ve poco esto es un remedio casero que va bien pato que rico chao gracias se reía no sé si de lo de la fibra lo del olor a queso que yo con esto ya estoy feliz no quiero comer mucho porque luego no voy a poder probar las exquisiteces de guanajuato como yo no sé qué es típico acá podemos ir preguntando y a ver qué nos recomiendan probar hola no sé qué es lo típico para comer en guanajuato y como están hechas van bañadas en chile rojo que es un enrollador papas zanahoria llevan pollo lechuga crema y queso no es hecha me las recomiendas están ricas y tú las haces va voy a dar una vueltita y vengo a comer acá las enchiladas mineras me convenció cómo es tu nombre jimena jimena moni un placer gracias jimena tenemos que probar las enchiladas mineras vamos a ir preguntando a ver si hay más cosas típicas en el mercado a este lugarcito está lleno también de comida buenos días qué es lo típico de comer en guanajuato es verdad que las enchiladas porfirianas no las había escuchado se ve todo muy rico si no gracias se nos está abriendo el apetito ya ya sé que tengo que probar dos o tres cositas pero que esto tiene una buena pinta señor que es esto tan delicioso carnitas carnitas guau miren qué jugosa se ve la carne nos han de probar muy amable uy miren si le tengo que echar salsita no está mejor va no sé cuál picará más no pica ok voy a probar un poquito a ver usted ya probó las carnitas no muy ricas a ver leche de esta un poquito hoy le voy a hacer caso a la señora no le pregunte si picaba o no picaba es poquito poquito igual a bastante mucho miren miren qué fulgosa va dios mío pero yo he venido a comer lo típico no y esto sí los tacos de carnitas que están deliciosos pero que lo veo y me voy ven como tenemos que ir a los mercados acá es donde cocinan la abuelita la mamá y papá la gente que lleva toda la vida acá y saben perfectamente como la carne queda súper jugosa por eso no están los mercados los restaurantes están muy bien pero a mí me gustan más los mercados puedes hablar con la gente eso es lo más lindo ellos de carnitas los encuentran en el mercado hidalgo carnitas aquí a la entradita del mercado están ellos y vemos también que hay muchos lugarcitos de cómo se va hasta la dieta en méxico si no se puede señora qué tipo de carne carnitas no vamos a probar estas carnitas a ver cómo las han hecho estas carnitas mira cámara dicen para ti muchísimas gracias como las hacen las carnitas quien sabe acá que me diga a ver jefe dinos el secreto de cómo hace usted las carnitas el secreto no lo puedo decir porque bien hecho en un caso está nadando con mucha manteca tres horas ahí que está súper melosa la carne tiene un sabor como muy intenso está muy rico bueno vienes al mercado te sientes en familia eso es lo más lindo pero miren señores que carnes tienen sonríe a la cámara que está muy serio claro gracias cámaras que yo ya he comido y no empezaba a probar las enchiladas mineras se van a encantar ya se le acabó no se dejó nada en cámara prueba le falta energía tanto grabar vengo a molestar les provechito ustedes son de acá de guanajuato y vinieron de vacaciones a qué bueno y que están comiendo ahorita carnitas y están ricas vale y leyeron que era lo típico para comer acá es que estos han ido como lo que haría yo a las carnitas que están deliciosas bueno pues nada y que les está apareciendo guanajuato si es la primera vez que vinieron yo la primera ellos son privilegiados bueno un placer aprovechito qué lindo qué idea el postre que podemos probar buenas tardes sé que quiero comer de salado pero de dulce no sé qué es lo que más típico de guanajuato de guanajuato lo típico son las charamoscas con dulces hechos de piloncillos y lo venden los muchachos de la entrada que tiene forma como de momia ok charamoscas tenemos un pan típico que es de guanajuato que sería les llamamos gusanitos son típicos de aquí de guanajuato ok primero comemos y de postre venimos con la señora elena y comemos un gusanillo pues en un ratito venimos muy amable gracias a ver un momento es que nos explicado un poquito la historia de este mercado he ido directamente a la comida como ven tiene forma ovalada y parece una estación de ferrocarril y es que en un inicio cuando se construyó iba a ser una estación realmente ferrocarriles y van a haber trenes pasajeros se cambió el objetivo y se creó este mercado tan diferente porque tiene esta estructura ovalada de hierro con esos vitrales tan bonitos donde entra la luz y parece que esté dentro de una estación con tu tacate tu comidita y aquí estamos todos felices y en familia usted está acá de guanajuato no soy de la ciudad de méxico pero vivo aquí desde hace 30 años aquí todavía se mantiene tranquilo bonito típico y si comes comidas diferentes te van a agradar a mí me dijeron enchiladas mineras como típico de guanajuato porfirianas el postrecito la charamuscas son los gusanitos tengo que comer eso señor y chiles rellenos también esos tan pero buenísimos usted suele venir a comer al mercado porque le gusta venir al mercado porque hay diferentes platillos todos los hacen muy ricos él no se dio cuenta pero estuve observando veo que acá en el mercado lo conocen a usted o sea ya haces familia mira yo vengo y compro mi fruta yo hago mis compras entonces ya me conocen y ya conozco me da mucho gusto que estén viniendo y aporten todo esto allá y que les digan que aquí les queremos que son siempre bienvenidos gracias julio un gusto saludarte gracias claro gracias esto sólo se vive en los mercados si o no esto sólo se vive en los mercados yo también quiero seguir en la cámara viste cómo está toda esa barra de salsa usted suele venir a comer acá vengo desde león a comer de león el otro día estaba yo en su ciudad comprándome unas unas camperas probando unas guacamayas que estaban muy ricas y usted viene desde león con la señora o sea ella la conoce a la señora hay sopas de marisco por allá pero no se compara esta tiene mucho sabor y encima el señor está comiendo nosotros lo estamos molestando así que vámonos oye señor otro día otro día probaré la sopita muchas gracias provechito gracias de león vienen a comer la sopa por algo será no pararías en todos los lugarcitos y comerías como lo típico de cada lugar no lo bonito de este lugar también es que en la parte de abajo que es donde estamos ahorita tienes para comer para comprar fruta verdura pollo y en la parte de arriba tienes para comprar artesanías y ropa entonces me parece un mercado muy completo que vienes acá a desayunar a comer y luego te sube arriba y te compra pues una cosita que te guste a ti y ya te va a casa súper feliz qué mariscos más delicioso señora que se está comiendo el señor más es que siempre venimos a méxico y creemos que sólo se come carnitas pero también hay pescados muy ricos no camarón pulpo pulpo como marinado de color rojizo no así también suele venir acá a comer y que se pide siempre normalmente la sopa de mariscos o mi filete o el contenta que me van están hablando maravillas de usted cómo se siente como cocinera acá como chef como sí pues muchas gracias señora ya le preguntamos gracias que no faltan día en guanajuato nos faltan muchos días ya lo decidimos llevamos un buen ratotote haciendo vueltas por el mercado pero acá vamos a hacer las enchiladas mineras nos las vas a hacer tú todo lo haces tú te viene de chiquita lo de cocinar de tu mamá tu abuelita qué bueno la tortilla bañada en salsa rojita de guajillo qué rica con que eso debe ser picante 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 picantón jajaja vamos a ver y qué es lo que más te piden las enchiladas con mi especialidad que somos paquets su nombre lo indica enchiladas así que van a enchilarse esa remosadita qué rica la verdad es que parece un plato hemos hecho algo muy completito porque normalmente las enchiladas por ejemplo verdes que yo como muchas son con pollito salsa y crema y quesito este tiene la papa la zanahoria el quesito por dentro de lo que es la tortilla milanesa todo come un plato y no puede más ya eh wow es que este plato me lo mandó mi dietista me dijo que era light que con esto no no me iba a engordar nada wow madre mía esto no engorda no no primero miren qué delicia de plato qué presentación qué bien haber escogido este lugar para probar las enchiladas mineras a ver aquí tenemos la enchilada con el quesito aquí tenemos el pollito con la zanahoria la papa y todo pasado por la plancha wow wow vamos a probarla a ver vamos qué suave no está nada picoso qué raro qué quesito es el de dentro yo de minera no tengo nada pero vamos estoy disfrutando este platillo como ninguna y van cuatro señores cuatro enchiladas eso es lo que más me gusta así que le voy a echar un poquito de salsita qué buenas la verdad no tiene nada que ver con las enchiladas verdes o las rojas o las suizas no me mire así te voy a dejar vale qué mala que eres moni amigos os tengo que decir que el cámara nunca pero que nunca 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 se queda sin comer os puedo asegurar que él come por dos el picante le da un poquito está muy buena muy buena lección yo creo que con un plato así ya con esto has comido y luego ya veremos lo que hacemos para bajar de momento yo estoy feliz cuando estás feliz bailas eh yo estoy feliz cuando hay comida estoy feliz ya nos vamos hemos comido súper como dice dicho barriga llena corazón contento así que bien la verdad es que aquí la cocinera nos ha hecho un platillo delicioso así que gracias nos vemos pronto chao gracias y ahorita vamos a buscar el gusanillo o mejor dicho el gusanito con la señora elena hola elena estamos acá de nuevo veníamos a buscar gusanito o gusanillo no gusanito pues dos sí típico de acá de guanajuato de qué son son polvorones lleva manteca harina y azúcar son muy sabrosos eh qué rico vamos a probar los gusanitos porque tienen forma un poquito de gusanito no le llaman también fruta de horno a ver estoy tratando de reconocer el sabor si me recuerda un poquito al polvorón que se comen en navidad no es muy dulce y es como muy crujientito no sé que debe ser lo que cruje esto realmente con un cafecito chopeado está muy rica gusanito y es como muy suave dice que está hecha como con manteca te da un trocito eh ahí se la quiere entera el cámara qué malo está muy rica y no es como muy dulce no empalaga diría yo es como suavecito y pasa rápido aquí en Guanajuato se acostumbra en los bautizos dan un vasito de nieve y le ponen una galleta que aquí le llamamos galleta de nieve en algunos lugares en lugar de la galleta de nieve le ponen un gusanito pues otra cosa más que descubrimos acá en Guanajuato está delicioso elena cubrimos con helado eso queda especial gusanitos con helado como te encuentran acá en el mercado que es fuente de azúcar sabrosa para comer unos gusanitos unos licuados unos pastelitos un muy buen lugar y además te tienden como en casa muy amable gracias señora un placer ya nos vamos con la pancita llena eh todavía nos falta probar la charamusca que son la momia de piloncico y creo que estaban en la entrada del mercado así que vamos para allá hola cómo está bien bien gracias bien a ver estoy acá porque me dijeron que tenía que probar un postre típico de Guanajuato y eran las charamuscas son esas ajá wow y esto quién lo hace esto está hecho a mano a mano lo hace usted no a otros compañeros por ejemplo en serio ajá él lo hace wow miren por favor qué lindo los hace usted sí señor a ver cuánto hace que está haciendo las charamuscas yo aprendí desde niño desde niño con mi familia eran dulceros yo hago charamuscas yo hago momias cómo puede ser que haga la forma de las momias se hace a mano y se trabaja caliente pero todo esto es un arte wow y en grande también con su tequila usted es un artista porque para hacer esto a mí me da penita comerme eso es un artista parece un adorno es un adorno de hecho yo lo sé yo no sé si de de dejar algún trocito conmelo todo no está lindo está lindo yo sí me lo como a ver da penita que comérselo pero es un arte es arte 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 pero bueno igual es para comérselo así que hay que comérselo pero está lindo mira si no te quieres comer uno para guardar uno para guardar y uno bueno hay que ver si la horna en el frío se conserva y uno para comerte pero es arte verdad y como que lleva lleva azúcar y piloncillo pues lo voy a probar a ver sabe como lo comían nuestros antepasados nuestros abuelos con un dulce en la boca y traguitos de atole de maíz blanco sabe mucho más rico guau y tiene nuez si lleva nuez miren guau esto está delicioso esto es una perdición no comes un trozo usted quiere comer más toda la momia entera nosotros somos alzanos los que estamos aquí la mayoría somos fabricantes y aquí surtimos en las dulcerías o sea que mejor que venir acá y comprar directamente aquí encuentran más económico qué precio tienen por saber esta vale 15 pesos hay mediana como esta esta vale 30 y la grandotota cuánto cuesta como esa vale 150 y me voy a llevar esta para comérmela por el camino me parece he venido a guanajuato unos días y me voy a ir rodando de lo que estoy comiendo wow muy bien si muy bien jajaja jajaja ok para contener también ah si fuerza fuerza a ver los borrachitos de que es de rompope no este no es de rompope pruébalo mmm mmm que dulces guau alfajor camoncillos cocadas ates jaleas suelos de guayaba fresas cristalizadas algo que veo muy muy bien de México es la presentación del producto sabía que leo lo presentan con uno con uno con una limpieza y mira eso unos nailos la envoltura linda te atrae a la vista marketing marketing puro si 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 eso esta muy bien mi gente cuando venga active mi negocio voy a contactar con algún mexicano para que me ayude ahí en marketing o que me de productos de México porque eso se vende como para caliente jajaja que esta lindo yo iba a decir lo mismo por eso cuando paraste y empezaste a decir eso dije ya se lo que va a decir leo porque esta vistoso si esta lindo esta lindo la vista entonces lo que no entra por la vista no como dice elante si no entra por la vista no entra normalmente si la vista trae ya es una cosa que la gente lo incita a comprar y después lo prueban y tiene calidad ya ya ahí quedaste ya lo tiraste todo al 100% así que muy bien por eso muy bien las gomitas glorias es lo que más se vende estos atos también enchiladitos también se venden estos con azúcar esta es la cocada de canela y de vainilla y estos son los atos también vamos a estar aquí unos días así que ya vendremos de nuevo gracias muy amable gracias la agarramos maquillándose a mi también me pasa y siempre el cámara me agarra maquillándome muchas gracias ella nos dijo que el artesano estaba allá y estábamos con ella y nos fuimos para atrás muchas gracias muy amable chao amigos me voy con mis charamuscas a mi casa me la iré comiendo por el caminito ha sido super lindo entrar en el mercado e ir probando poquito de todo y de mucho porque estamos llenísimos y nada como siempre os invito a venir a los mercados que es donde está la mejor comida la mejor gente y el pueblo que es lo mejor un besito muy fuerte con sabor a caramelo un besito bueno mi gente este video me encantó igual que a mi me encantó me fascinó y saben que pasó eh que me dio un deseo de comer un hambre que tengo ahora mismo no lo podemos esperar wow que rico que es esto que estoy sintiendo que vacío en los zapatos en los zapatos vamos a terminar que termine de Mónica gracias a Mónica un saludo para Mónica muchas gracias por hacer estos videos tan lindos y nosotros reaccionamos a esos videos porque tiene buen carismo siempre lo decimos nos encanta Mónica nos encanta hacer reacciones de Mónica la verdad la verdad y bueno mi gente si conoces este mercado nos lo dejan en los comentarios y si no lo conoces te incitamos a que vayas ahí y pruebes esas momias que deben ser ricas por lo menos ya sabes que vas a poder comer bien así mismo y te puedes comer unas enchiladas y como dice Juanita no pican tanto así que tienes que pedirle salsa picante yo se que tu eres amante picante si así que saludos chao chao y hasta la próxima